Música Tenemos otra entrega de Abandonados Ah amigo, te metes en cada lugar, querido, mamita, Daniel, si Otra historia desde las ruinas con mucho misterio Se trata en este caso de un monasterio que también fue un hogar de huérfanos Durante mucho tiempo Lo particular es que el lugar es hermosísimo Mirá Fue construido por uno de los arquitectos más célebres de la historia argentina Alejandro Agustillo Sí, claro, el Yao Yao, claro El mismo que construyó el Hotel Yao Yao El mismo que construyó el Hotel Provincial El mismo que construyó la Rambla Todo la Bristol la hizo él Así que bueno, un lugar muy refinado, muy lindo, ustedes lo van a ver Y bueno, a pesar de todo el tiempo que pasó, todavía está en pie ¿Por qué? Pero el misterio de dónde viene Viene con que bueno, a pesar de que este monasterio tan importante, tan lindo, tan refinado Y que era también un asilo de niños huérfanos De un momento para el otro cerró Y esto fue hace 50 años Nunca más entró más nadie En el sentido de que nunca más se volvió a utilizar ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, entramos, justo un día con muy mal día, un día con mucha lluvia Casi, casi tuvimos que volver Pero por suerte entramos un poco para tratar de entender qué es lo que había pasado hace 50 años Nos vemos Este camino no es muy transitado porque hace 50 años el orfanato está cerrado Este es el Colegio Apostólico San José Aquí había un orfanato que funcionó hasta el 1954 Así que imagínense el tiempo que este lugar está deshabitado Por otro lado, hay un seminario, ¿eh? En donde estaban los novicios En donde se hacían retiros espirituales Y desde acá, desde acá afuera Ya podemos identificar que están las habitaciones Este lugar se inauguró en 1938 Todavía se preserva bastante bien Esta es la iglesia Santa María del Rosario Pero para entrar, no vamos a poder entrar por acá, evidentemente Pero vamos a entrar Lo que yo creo que no hay nadie adentro Sin embargo, se escuchan ruidos Hay ruidos, pero los ruidos son gotas que caen sobre un cartón Y sobre un bidón Parece que acá hubo gente, también gente durmiendo Bueno, llegó el momento de entrar Ah, es tremendo esto Loteras por todos lados Esta es como una pequeña entrada Se ve que había una cocina Todavía quedan muchas cosas Artefactos de cocina, por ejemplo este calefón Bueno, nos vamos a meter en esta primera habitación Esto tiene que ver con alguien que durmió acá No hace tanto tiempo El colchón obviamente no es de 1954 Ni de 1938 cuando esto se inauguró Monjes Agustinos vivían acá Vamos a ir con mucho cuidado además Porque está lleno de vidrios Esta es una zona alfombrada Lleno de todo tipo de folletos sobre catequesis Claro, porque en esta zona Esta zona evidentemente era la zona del noviciado Yo vengo a conocerte Cristo Que eres eterno Y vengo a beber tu sangre Para lavar mis ofensas ¿Y qué hay acá? Nada ¿Y acá qué hay? Nido de pájaro Acá también Por suerte no hay electricidad Si no Esto no se podría hacer Este es el comedor ¿Por qué me doy cuenta? Porque por ahí pasaban la comida Evidentemente Si vamos para allá Nos vamos a encontrar con la cocina Bueno, aquí convivían Los monjes Agustinos con los huérfanos Todavía mantiene algunos De los elementos de cocina Había una cocina Una cocina de estas económicas Termotanque que todavía está Vean ahí Un cráneo de De algún animal Vamos a avanzar por acá Esta parte es bastante linda Un patio Con un aljibe Esto es principio de 1900 A ver qué hay abajo Bueno, botellas Pegasos de tergopor Bueno Bueno, en cualquier momento Se pone a llover Vamos a meternos Se largó Pero un chaparrón Muy, muy fuerte afuera Ya se empieza a notar Aquí Los efectos Porque Se empezó A haber filtraciones En todos lados Donde no las había Este es otro Otro de los salones comunes Acá Las gotas de lluvia Hicieron un trabajo Durante Decenas de años Vamos a pasar Con cuidado Porque lo que ocurrió ahí Puede pasar En cualquier momento acá Ah, vean Es un aula Es un aula Acá hay un pizarrón Esta es un aula Bueno, así quedó el aula Ah, bueno Vean lo que es esto Esto es una Esto es un salón de actos O es como una especie De lugar de conferencias Hay como un escenario Un escenario Que está alfombrado Se viene bajo techo Está muy, 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 muy Muy inundado Vamos a subir Vean lo que es esto afuera No, ese trueno fue como que Agujerió las nubes Y se vino el mundo abajo Hay que tener cuidado con el techo Porque se van cayendo a pedazos Y más con la lluvia Será que no hay No hay que pasar Estas son las habitaciones Entiendo La número 5, eh A ver Un tal Raúl vivió acá Para mí es como el preceptor De De los niños Que sí están acá Porque miren Miren que acá están Las cuchetas, ¿no? Los elásticos de las cuchetas Los chicos sí Los chicos huérfanos Sí vivían acá Acá un panal de abejas ¿Eh? O de avispas Ah, mira, acá quedó una cama Llega más adentro que afuera El baño Está bastante equipado Hasta la tapa del inodoro está, mirá Hay un ruido Ah, no, mirá Es un caballo Hay varios caballos acá Dando vuelta ¿Qué son estas marcas? No sabemos Así que esta mancha De humedad Que tiene Como Un verdín Pero deja Unas marcas Pero bueno No sabemos Por qué razón, ¿no? Miren esto Esto me llama mucho la atención Los pájaros que viven acá adentro No entiendo qué pájaro puede vivir acá adentro Pasamos a otra zona Del convento Y que es claramente El lugar donde vivían los monjes Porque las habitaciones son mucho más grandes Este pasillo Es el pasillo Que da a todas las celdas De los monjes ¿Qué guardarían acá? No sabemos Y ha estado clausurado ¿Y esto? Estos clavitos Cada uno tiene un número Estaba ilegible, ¿no? Seguramente había llaves Son las llaves De cada uno de los cuartos Estas manchas negras No las entiendo A ver si alguien me las puede explicar Esto negro Que sale de la pared No me lo puede explicar Parece vegetal, ¿no? Puede ser una raíz De alguna planta Que creció en el techo No parece una raíz esto Pero sí Puede ser, sí Tranquilamente Y bueno Entrada de esta capilla El confesionario Esto ya no se usa más Pero acá ya El cura Confesaba Quedó el altar Quedó el púlpito Y quedó esa cruz Esta es la pila Bautismal La verdad que alguien Con mucha fuerza La tuvo que haber derribado Porque es toda de mármol Todo esto No sabemos si es Desperdicio de palomas O de ratas Hay una escalerita La escalera La escalera es muy angosta Lo que vimos también Es que hay algunos rastros De ciertas ceremonias No precisamente católicas ¿Ven lo que digo? Acá prendieron fuego Estas son pautas De que acá Ha habido ceremonias paganas Polillas ¿Qué tipo de insecto es este? Son termitas Acá podemos ver La iglesia de Nuestra Señora del Rosario Y bueno Lo único que nos queda Es esa puerta Es el lugar más Escondido De todo el convento Hay una escalera Está lleno de burcélagos Es el lugar Donde estaba la campana Pero como muchas otras cosas Acá La campana no está más Se está haciendo de noche Y es el momento De salir acá Los caños Se ha llevado todo Pero ha quedado La humedad Y el frío Con estos pasillos Y la soledad también Bueno es impactante Ver estos lugares De historia ¿No es cierto? Qué pena ver el abandono ¿No? Claro ¿Por qué no se podría usar Ese lugar Con tanta necesidad Para hacer tantas cosas Y otra cosa Que te deja de meter la mano No hay que tocar No hay que tocar Tenés que ir con guantes Tenés que ir con guantes Sí, pero ella dice Todo lo que es magia negra Porque ahí hay mucho Había mucho de eso Mucho, mucho, mucho Tenés que ir con guantes Y barbijo Te lo digo en serio Porque realmente Estabas ahí con murciélagos Es fantástico Impactante El lugar donde entras Sí, y bueno Hay algún proyecto Que tiene en la mano El municipio Para transformar esto En un lugar de convenciones En un lugar En donde se puedan hacer reuniones Porque la verdad Es que arquitectónicamente Está impecable Tiene obviamente llovía un montón Pero bueno Es solamente arreglar los techos Tenta años que no están Así que Lo que nos queda la duda Es por qué 50 años Por qué cerró Siento Habiendo sido Tan importante En toda la zona De un día para el otro Cerro Próxima nota tuya Gracias Daniel ¿Seguimos? Sí Mirá Vamos a tener que ir a la pausa Pero antes Sí Queremos darle la bienvenida Y mucha, mucha Mert Como se dice A nuestros nuevos compañeros Que a partir del lunes Bien tempradito Un minutito Antes de las 7 de la mañana El nuevo Arriba Argentino Claro Hoy se despidió Marcelo Cómo nos emocionó Lloró Y todo Lo mejor para Valeria San Pedro Y para Ignacio Otero Que empiezan con todo La van a romper La dupla nueva De Arriba Argentinos Felicidades Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!